Música Dicen que yo soy mudo, claro, soy mudo cuando debo serlo Una tengo muchísima, no haber podido lograr todos, todos mis sueños Música Música Estamos igual que antes, antes creo que pasaba más rápido Torito Señorita, esta obra no funciona, acá ha tenido que hacer el bypass en la avenida Colón Música 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 Pero el puente está caído No se ha caído señor, solamente está desplomado su apoyo extremo Música Música ¿Quién cree que robará pero hará más horas de llegar a ser alcalde de Lima? La circunstancia es que hay mucha gente que roba y no hace nada Me refiero a alguien que robe y haga algo, ¿no? No robe Música Música Música